Te Quiere Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te Quiere Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito, dame con suelo Para sacarme de adentro Esco que ves Amada Amigo, ay, ay 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 ¡Olé! ¡Las paridas a día! ¡Una luna mujer! 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 ¡Una luna mujer!